Él es ganador de pequeños gigantes y participante de múltiples programas televisivos. Ella, ya la presentamos pero la volvemos a presentar, talentosísima, bailarina campeona de internacional de competencia, contemporáneo, pre-junior, multifacética y están juntos y cerrando con broche de oro las presentaciones de esta noche. ¡A la Miss Ojeda y Renata Zarate! ¡Un aplauso para ellos! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!